Buenos días, ya estamos en el parque, bien, hoy no pensaba agarpar, porque realmente no voy a hacer nada interesante, más que ir a trabajar, bueno, viendo, ir a desayunar con Bea, ir a trabajar, ir a comer con mi abuela y mi tía, llevarle unas almohadas, bajar a recoger a la juliana e ir al espolón a ver la iluminación navideña. Bueno, ese es nuestro plan de hoy y lo único que vamos a hacer el día de hoy relacionado con la Navidad es hablar de lo que vamos a comer en Nochebuena, cenar mejor dicho, y las luces del espolón, ¿qué os parece? Y nada, son, bueno, no son más que las ocho y media, me parece que son, nueve menos o algo, y aquí estoy yo con mis pelos de loca, que he dicho, ahora en cuanto llegué al pueblo, o antes de irme a comer con mi abuela, me peino porque me haré una trenza o algo, unos pelos, porque no sé llevarlo corto, si no me lo, me lo rapaba así. Pollito, buenos días, pollito, así, ¿verdad? Más guapo. ¿Quién está ahí? Si tienes un cachón pa' ti solo. Qué suerte tienes, Paco. Qué suerte. Hola, Adres. ¿Y esta bruja? ¿Que no tengo una foto tía de frente? ¿Cómo que no? Bruji. Brujiti, bruji. Bruja. Pues bien, mis buldojeros, me voy a comer con la abuela, ¿vale? Que tengo unos 20 minutos de viaje o algo así. Que os iba a decir, os iba a decir, lo primero que no, no voy a montar ningún mercadillo, aunque parece, pero no. Bueno, y lo segundo era que está hoy ayudando a los pajes reales, ¿vale? Y los está ayudando y los pajes me han pasado una foto. No sé si lo voy a saber hacer, pero si sé, os la voy a poner, pues, por ahí arriba. Solo si sé. Y nada, que quería grabar también, ¿vale? Porque está Hugo, yo creo que está malito. Entonces, he bajado a Lola desde ahora. En vez de bajarla luego a la tarde, la hemos bajado ahora. Porque como ella le quiere quitar la comida a Hugo, y Hugo, pues, la verdad es que la tiene, yo creo, que manía. Y la quiere como ir a morder y eso, y la verdad es que está súper gracioso Hugo, ¿eh? Pero es que lo noto súper triste, nos ha movido de su camita. Mira, no sé, os lo voy a grabar un poco, ¿vale? Pero este perro está malo. Tato, ¿qué te pasa? Estás palito. Mira, mira, mira lo que tiene la tía, mira. ¿No quieres comer? ¿Se lo das a la prima? ¿Qué? A ver, ¿le dejas a la tía que te mire? ¿Eh? ¿Me dejas? ¿Me dejas? No, no me dejas. Está muy rarito el Tato, ¿verdad? Vamos a desanimar con la Lola, dile. Dile, Tato, que ahora viene la tía, ¿vale? O sea, por mí, tu tía y yo, la mamá de ellos. A ver si viene la Loli. Mirad cabezota que marca me ha dejado de babas. Dale un besito al Tato, que está malo. ¡Lola, ve! Dale un besito al primo, que está malo, Paco. Dale, un besito, un besito, que está malo. Que tengo ahí a la abuela, que es que voy a enseñaros un momento el Belén, que está justo aquí en el parque, en Anguciana, porque queda súper bonito. Y ya hemos hecho la lista de lo que vamos a hacer en la nochebuena, la lista de las compras y de todo. ¿Veis? Y os lo voy a enseñar a una súper bonita, desde que era pequeñita aquí se pone, me encanta. De repente, ¡el pollito! Mirad lo que voy a comer. ¡Juliana! ¿Pero qué te pasa ahora? Pero que no venden galletas, ¿no quieres curasán? Mira, ahora vamos a pasar por otra, a ver si luego pasamos por otra. Bueno, yo me lo voy a comer y como no puedo bloguear y comer a la vez, ahora os hablo. Oveja, caballo, pascara. Yo te llamo de que vas a ir disfrazada a la mañana. Así que adivinas. ¿De qué vas a ir disfrazada? De pastora te pega más. Y de Ángel Gabriel tampoco te pega. Venga, vamos a ver el árbol, corre. ¿Esto es tu árbol azul? ¡Horrorosa! ¡Que no! Tú siga andando. ¡Horrorosa! ¡Que no! Mira a tu tío Calvo en la paleta. Hemos llegado. Es súper grande. Es súper grande. Ven, Juliana, ven, corre. Dame la mano, ven. Dame la mano que hay mucha gente. ¿Que hay mucha gente? Mira para arriba. Mira para arriba. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí es súper bonito. ¿Eh? ¡Mirad qué chingos! La tu pedida. Muy bien, Ato es lleguido. Tú está... Tú está... Ex... Ex-Club. Una que ha caído. ¿Quién estaba aquí dándose vueltas? La Lola. ¡Hola! Dame la manita. Dame la patita. Te has hecho una pupa. No pensaba que sí. Princesa, que te amo. Bien. Pues vamos a ir despidiendo este vlog, ¿vale? Un mini vlog. Pero va a ser súper, súper guay. Que mirad mi bomboncito. Aquí se me ha quedado que no quiero andar. No quiero andar más. Y aquí tenemos a la Tata. ¡Nala! Hasta el próximo vídeo. ¡Mua!